Y así, en simultáneo, también, para esto. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Me se sueltan a sacar? Noticia de última hora. ¿Qué ha pasado? Último minuto. Esta no la veíamos venir, pero llegó para instalarse. Arrancando el año. Pantallazo, por favor, vamos a darle un volteo a esto. Mira. Buen día. Melisa Paredes hace anuncio en mi condición de personaje público y a efecto de evitar malos entendidos. Pongo en conocimiento mi separación sentimental con Anthony Aranda, persona por la que guardo cariño y respeto tras los buenos momentos compartidos. Es probable que nos vean juntos aún, ya que compartimos vínculos laborales que seguirán su propio curso. Pero ya se pueden dar curso a otro, ¿no? Por eso ponen el comunicado. Por eso ponen el comunicado. De solo pensar de que hace unos meses vimos la pedida de mano en Disney World, ¿te acuerdas? Ay. ¿No? Para que veas, ¿no? Mickey Mouse. Eso solo va a pasar en Disney. En Disney. Sí, mundo de fantasía. Adiós. Qué pena. Pero bueno, mientras que estén viendo a todos, han durado, ¿eh? Han durado. ¿Qué pasó con ese momento con la pedida? Ahí están las orejitas y todo tan lindo Disney. Pero era todo show, era. Bueno, vamos a decir algo. Más show he visto y más faltas de respeto he visto entre el Gato Cuba y Ale Venturo que entre ellos. Bueno, ahí no había nada. Por eso, ¿no? Ellos anunciaron que iban a empezar la relación cuando pasó todo lo que pasó. Y ahora anuncian que se termina. En el medio, no hemos visto, al menos. Que sepamos. Pero por lo pronto lo han sabido manejarnos. Ahora, me parece bien, yo siempre he dicho que cuando eres personaje público y eres mediático y tal, es mejor contarlo para que después no se especule. Ah, le estás sacando la vuelta, se estás portando mal, oye, qué mal, qué tal. Bueno, se acabó, pues. Pero será definitivo, si no. Ya cuando lo hacen público. Ya cuando lo hacen público es porque ya no hay marcha atrás. Aunque, aunque. Es más una pareja como ellos. Aunque, recuerda que Melisa Cluck también, ¿te acuerdas con comunicado y tal? Y de ahí recalculó en su momento, ¿te acuerdas? Recalculando. Con el Jesús Barco. Claro, ¿te acuerdas? Sí. O sea que todo puede pasar, ¿no? Pero bueno, hasta el momento solamente Melisa Paredes ha publicado esto, pero es suficiente. No necesitamos, por si acaso, que lo confirme él, ¿no? Porque si ella lo ha publicado es porque ella lo ha... Normalmente cuando pasa esto, las parejas están de acuerdo, lo publican ambos o comparten uno la publicación del otro. Hasta este momento eso no ha pasado. Es solo Melisa la que lo ha puesto ahí. Pero si mantienen vínculos laborales que seguirán su curso, no debe ser algo ni tan terrible. No es incómodo de ser, no. Pero ¿cómo lo van a decir? Por profesionales, por profesionales, ¿no? Es que se ponen a hacer trabajo. Eso sí me parece incómodo. Sí, pues. Porque ya termina ya cada uno, al menos al principio que cada uno vaya por su lado. Porque si no, no rompes el vínculo. Sigues ahí con los temas laborales o sigues viendo, no sé, a la familia. No se puede. Al principio al menos creo que es mejor por lo sano. Y ellos empezaron ya ahí conviviendo, trabajando, todo junto. La niña involucrada. Sí, pues sí, sí. Pero igual él, o sea, eso fue no solamente por el lado de ella. Eso fue por el lado de ella. No, también, pero no porque uno lo haga. Él, él, hasta ha sido papá otra vez con otra, con Ale Ventura. O sea, ella no llegó a, ¿no? A dejar un hijo fruto de la relación, producto de la relación. Estuvieron, lo disfrutaron, se terminó. Se terminó. Y ya lo comunicaron. Y ya lo comunicaron. Ya veremos. ¿Por qué? ¿Qué habrá pasado cuando hay una pedida de por medio? Eso, lo que yo digo, hace poco. Cuando hay una pedida de por medio, ya tiene que ser un motivo muy de peso, una desilusión. O quizá a la hora que ya se vio con el anillo, dijo, será que sí quiero compartir mi vida con él. Pero igual le han pasado meses, tampoco es que ha sido reciente. Eso habrá sido en mitad de año, del año pasado, ¿no? Hay sentimientos que van cambiando conforme a actitudes que van ayudando o que van matando o hechos y momentos que no las ves venir y que ves reacciones que te pueden desenamorar también, ¿no? Es que también yo creo que ellos, en el caso de ellos, también podría haber sido que por la presión mediática ellos se han mantenido juntos más de lo que deberían. Acuérdate también. ¿Tú crees que ha sido mantenido por presión mediática? Puede ser, puede ser. No, no digo que es, pero puede ser. Después de todo el escándalo que hubo. Yo igual no estoy diciendo que Anthony no tenga una profesión y que pueda ser bueno en lo que hace. Pero por lo que yo he visto de Melisa, no es pues el tipo de hombre que ella busca, ¿no? Para, digo, para casarse, no sé. Para pasártela bien, para meterte un baile, una coreografía. Pero igual que ni que el gato cubo hubiese sido, ¿qué? Pero el gato cubo cuando estaba con Melisa Párez le iba muy bien, y ganaba muy bien, se daba una muy buena. ¿Cómo que el gato cubo aquí? A mí me parece que tampoco era para tanto, ¿eh? Ni que hubiese sido la selección. Si lo comparas con Trump, no, pero digo, para el normal de vida, sí, cariño.